Aquí, ¿eh? El que me enseñó a navegar. Acá está. ¿Qué hiciste hacer, hermano? ¿Qué pasaste, tío? Ah, porque acá no hablo. Ah, qué malo. Me chupé la **** que te hablo. Bueno, vos lo viviste también ahí. Fue un momento increíble. Haberlo ganado nuevamente junto a KTM era el desafío de haberme cambiado de marca y conseguirlo es realmente inigualable. Llegar es difícil y mantenerse todavía más, ¿no? Así que esta segunda victoria representa muchísimo para mí y estoy muy, muy feliz de haberlo conseguido. Deseás acá en la conferencia de prensa que el Dakar te va hablando a medida que va transcurriendo. ¿Qué era lo que te iba diciendo el Dakar? Y te va mostrando, obviamente, cómo va siendo la dificultad que va tomando. Cada etapa te va mostrando también un poco cómo encararlo de alguna manera. Hablando en el sentido de que uno tiene que tratar de entender el Dakar la mejor manera posible. Este año lo he tratado de entender bien, sobre todo haciendo una carrera constante. Me he ubicado en todas las etapas dentro del top 10. Si bien no estaba en las victorias de etapas, salvo en las últimas dos, siempre me he mantenido en ese juego bueno de posiciones. No he tenido ningún bonus, que eso también creo que es meritorio. He ganado al Dakar sin un solo bonus. Así que, nada, muy contento por el trabajo que hemos hecho día a día. Considero que una clave muy importante fue la recuperación ante la caída de Matías Wagner. Yo creo que eso fue desequilibrante, ¿no? Sí, sí, ese momento obviamente fue... Pero está dentro de lo que nombré la fuerza mental, digamos. Matías se cayó y yo tuve que asistir y esos 23 minutos que nuevamente me lo devolvieron. Pero bueno, fue mucho tiempo que pasé junto con él, asistiéndolo, tratando de que esté bien. Pero haber salido después y ganar esa etapa también fue un buen desafío para mí, para demostrarme que estaba bien y que lo podía hacer. Pero no fue nada fácil, ¿no? Resetear la cabeza después de ver a un compañero en el piso no es tan fácil. La última que te hago, espero que me la sepas entender y que me expliques, porque la verdad que no entendí, fue una frase tuya. Le dijiste textualmente, le chupé la p*** de diablo 18 veces. ¿A qué te referías exactamente con eso? Finoli, finoli. Me refería al sentido de que, sí, en la última etapa fui a un 110%, en donde tuve situaciones de riesgos altas, probabilidades altas, pero bueno, por eso dije, no, no me caí así que estuve cerca. Listo, gracias Kevin. 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 Gracias.